familia hoy nos hemos venido a una nueva aventura de pesca a lo que es la región de lo que son los canales esteros en lo que es la zona de barra de pacuar prácticamente estamos haciendo nuestra primer pesca de este 2023 en compañía de nuestro amigo don gerardo madrigal que ya ustedes lo han visto en otras ocasiones en nuestro en muchos de nuestros vídeos es un compañero nosotros de pesca y en esta ocasión hemos venido con el capitán alexander que ustedes lo ven allá al fondo este nos ha traído a este bello lugar nos dijo hay muy bonita actividad de pesca nos dejamos venir y esperemos tener una bonita aventura este aquí les vamos a estar mostrando la pesca que vamos a hacer le vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar así que quédense con nosotros pura vida familia con el que está castellando madrigal plumero sólo bueno ajá qué mañoso verá que el robalo toda la gente y hoy no los encontré y le hago julio que se ven familia y tenemos a un madrigal trabajando la primer pieza al día está bonita madrigal y si claro no es es un bicho grande qué bonito está cubriéndose con el bote así claro está bonito es grandecitos y y deje lo que se ponga panza arriba para que lo ponga porque con esa malla más bien si se logra sí que es que está bien de lo que así ahí se fue está bonita buena calva es una calva no es que buena calvota o sea grande familia solamente vean qué calidad de calva mi hermanito como lo vino a estrenar el 2023 verdad buena pieza buena pieza calva no ve todavía hay calva aquí no ve qué calidad ese lo pegaste con ese plumero verde verdad sí con plumero verde solo bueno familia ahí tenemos al capitán alexander trabajando su pieza del día está bonita capi vamos a hacernos más para acá hace un robalito ese que lo levanta solito yo calculo que sí sí yo calculo que sí ajá dependiendo está bien pegado está bien pegado está bien pegado ahí se fue otra calvita una calvita sí está solo bueno vean ahí familia primera el capi calía hermanito solo bueno familia y va la liberación de esa bonita calva como medio kilo verdad esa calvita solo bueno hágale capi ahí a qué manera para venirla a buscar cuando esté más grandecita acuerdos de muchachos sin preservar la pesca así es capi solo bueno ahí se fue a qué bonito bien capi qué buena capi esa ya están saliendo capi tengo se soltó oiga vio se soltó ay qué buena oiga ese sí era grande uy capi vio usted qué manía vean aquí familia con el que estamos trabajando con un dúo un terri vean ustedes número 9 solo bueno qué lástima oiga usted vio capi cómo se hizo yo vio con un colnipers ay si ya la hizo ya la hizo usted mi hermanito sí solo bueno ese jacy si ese era grande familia aquí tenemos el flap wrap de rapala con el que estamos trabajando vamos a ver si podemos pegar alguna otra buena pieza señuelo que hemos estado utilizando ya en varias pescas y nos ha dado excelentes resultados familia ahí tenemos la primera piecita un robalito vamos a ver si lo no no es una que es eso un ronco yo creo un ronquillo un ronquillo ay qué bonito ronco échalo ahí ahí está ay qué bueno algo ahí familia bueno aquí tenemos la primera pieza del día y prácticamente nuestra primera pieza del 2023 gracias a dios véalo aquí con un rapala flat wrap utilizando nuestro carrete nuestro rapala concept es un carretico prácticamente tamaño 150 con una cañita igual la andamos emparejando con una rapala concept de 5.6 pies es una cañita que va de 10 a 20 libras apenas para hacer este tipo de pesca que ustedes están viendo en este video vean qué bonito primer roncador solo bueno familia bueno vean vean la cuarta buen roncador vamos a hacer la liberación de este ronco vean ustedes qué bonito hasta que está deseando agua sí sí venga 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 el quesito familia y tenemos a un madrigal trabajando segunda pieza personal uff una calva se ve buena calva 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 está bonito no está bueno qué bueno ese sí va a mostrar el señuelito mi hermano con la caña y todo de una vez sí para ya hacer la presentación de la caña y todo eso ¿y la caña no? ¿kenny? ¿ah? ¿y la caña no? la caña no uy tengo tengo ¿también? tengo tengo ¿sabes? ¿sabes? familia tenemos una piecita uy ¿será que estoy grabando? sí esa está bonita mi hermano listo 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 uff está bonita esta uy uy ¿sabes? 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 no no ¿sabes? ¿una calva? ¿otra calva? ahí se fue uy mi hermanito ve qué presentación qué belleza con el flap wrap y ese es el chado ¿verdad? sí un doblete un doblete familia bueno aquí tenemos esta bonita calva nada más vean qué calidad utilizando señuelito rapala flap wrap no perdonas ya viene allá ya vamos prácticamente ya está suelto bueno ahorita lo soltamos solo calidad de pesca y de paso vamos a mostrar el de nuestro hermanito mi hermano si quiere agargarse para tomarnos el familia bueno aquí tenemos la captura de esta esta buena calva vean la que tuvo nuestro hermano madrigal mi hermano ese señuelito es es un chado wrap chap en número 09 vean ustedes los colores qué bonito equipo hermano que anda utilizando usted andamos de una cañita chimano crucial ajá y andamos un aldebarán un chimano aldebarán ajá chimano aldebarán 50HG 50HG calidad de equipo estos son los equipos que recomendamos para este tipo de pesca ya ustedes saben que si quieren obtener estos señuelos y los equipos de pesca que estamos utilizando ya los pueden encontrar en su tienda de preferencia pura vía casi la pego ahí que buena bicha claro está bonita esta panza arriba allá que buena calva mi hermano ay que bueno si ahí me tocaron vean que buena calva viene pegada de la panza la echó no no cuidado se le pega el señuelo de la malla porque ahí si se hace una bronquilla ya casi esas bicha nada más hay que trabajarla trabajarla hasta que ella solita se flota ahí está así claro buena calvota hermano que bueno hermano bien capi solo bueno mi hermanito la está quebrando eso lo bueno póngasela ahí a madrigar para yo acercarme nada más para que vean que calidad de calva ten cuidado con el revolcón ya cuando yo la pego aquí ya no esta es la tercera ya la tercera no déjalo con el chado chadrap no hay que manera solo bueno mi hermano que bicho que es eso no la agarró ya le tiro el flat wrap espérese espérese usted tómelo ahí a la par de madrigar para que saquemos doble claro yo estoy imagínese que hay gente que fue a colorado y no hizo ahí está tiene ahí está voy ahí ahí está voy ahí voy ahí ahí está uy mi hermano ese señuelo salió pero matador ahí está y esto mi chiquita me dice está mi papito para que pegue buen robalo eso se la mandó a Catalina vea usted uy gaste encontramos las calvas gracias a Dios uy qué bueno qué manera es calva legal y ahí están sí ahí están vea usted qué buena qué calvón vea uy oiga eso eso no es un robalo no es una calva qué toque qué ingrato mi hermano ahí están saque eso saque tu pueblito ahí están mi hermano familia solamente vean qué calidad de lo que ha salido este señuelo el chado chadrap vean ustedes qué calidad de calva mi hermano esa que ya sí puede andar como dos kilos ¿verdad? quizás que más cuidado que más ¿verdad? como dos kilos y 500 vean el el señuelo solo bueno hermano qué bueno las cuatro hemos pegado ocho chica cinco cinco y no ocho ¿cuándo es ocho? hoy tenemos liberado tres familia tenemos otro uuuh robalito otra calvita esta más pequeña vamos a dejar ahí vean como el flap wrap ese yo creo que casi que lo he hecho ahí se fue ya otra calvita vean ustedes ahí familia familia bueno ahí está el flap wrap con el que acabamos de pegar esta bonita calva y con el que estamos haciendo la pesca nosotros solo bueno una calva bastante pequeña que vamos a proceder a liberar la verdad mi hermanito así es correcto preservando corta y media gracias a dios están saliendo de muy buen tamaño entonces las más pequeñas las podemos liberar acuérdese familia proteger el ambiente eso lo ve eso lo bueno mi hermanito vean ustedes está deseando agua linda capi calvilla es donde me salió ahí solo bueno ahí hay exactamente debajo de estos palos de aquí tiene familia ahí tenemos a madrigal nuevamente enganchado con buena buena y linda calva ahí está más pequeñita y se le salió ahí está tremenda la vio familia ahí tenemos a madrigal si usted me pregunta por qué número de calva va ya no me acuerdo pero ahí está con ese señuelo las está quebrando vean ustedes que es un slow no para el chado solo bueno mi hermanito esa la va a liberar verdad está pequeñita está bastante pequeña o sea mide cuarta y media pero la pequeña sí sí digamos en otro si estuvieran saliendo calvas pequeñas nos podemos llevar unas pero ya que están saliendo las grandes podemos sí mi hermanito hágale no ustedes qué lindo qué belleza está deseando que vean ustedes vean ustedes esos no perdonan nada legalmente familia ya tenemos al capi trabajando una calva con señuelo es un rocador un rocador con el dúo Ryuki vean ustedes ese sí lo sube de una vean usted levántelo capi de una ese sí se va para arriba agarrela de aquí para que la muestre agarrela ajá de la pancita vean ustedes el capi utilizando señuelo mievo bonito roncador con el dúo Ryuki vean el color nada más ese es un tamaño 60 solo bueno hermano bien familia quiero participar en pesca y liberación en el grupo de familia un roncador de más de una cuarta estoy participando señores aquí mi liberación de un roncador solo bueno solo bueno mi hermanito buena esa familia nada más quería comentarles porque muchos de ustedes me han estado preguntando dónde está ubicada la tienda de full pesca quería sacar un pequeño espacio solamente para comentarles que full pesca es una empresa acá en costa rica que distribuye artículos de pesca al por mayor una de las características que tiene full pesca es que representa marcas de alta calidad de nivel internacional lo cual eso le da a sus clientes respaldo garantía y la verdad es que muchos me han estado preguntando Kenny cómo hago para comprar los señuelos ya ustedes saben que todos los equipos que utilizamos en nuestros videos los pueden encontrar en su tienda de preferencia si usted más bien tiene una tienda de pesca y quiere adquirir los artículos de las marcas que representamos hay una descripción del teléfono dejo los números telefónicos les dejo lo que es el enlace de la página web para que ustedes puedan visitar la página de full pesca y puedan ver los artículos de las marcas que representamos así que pura vía y bueno quería nada más aclararle eso porque muchos me han estado preguntando dónde queda ubicada la tienda y lo que estaba enseñándoles era que este lo que full pesca hace es distribuir artículos de pesca al por mayor acá en costa rica así que pura vía gente sigamos pescando que está buena la cosa ajá calva calva familia tenemos uy qué buena calva tenemos calva ahí está capi nada más vean el nuevo señuelo que estamos usando o sea capi ya se lo pongo ahí ahí va ahí va ahí va para que no brinque ahí se fue o sea ahí mismo ahí mismo para que no se no se entrampe uy qué buena agárrala capi no calva no calva es calva sí calva legítima familia vean nada más qué manera de calva nos vinimos un momentito a lo que es este es el río Pacuar ¿verdad? sí señor subimos al río Pacuar vean nada más el señuelito Rapala BX Brat paleta número 3 vean ustedes linda calva solo calidad familia esta fue la aventura de este día que anduvimos aquí en todo lo que es la zona de barra de Pacuar andábamos en compañía de nuestro amigo don Gerardo Madrigal este bueno como ustedes vieron la pesca fue exitosa de hecho que una de las cosas que quería hacer en este año que pasó en el 2022 era haber hecho lo que era la temporada de calva no la pudimos hacer sin embargo en nuestra primer pesca del 2023 se nos dio gracias a Dios esa bonita este pesca vinimos con nuestro hermano Alexander que es el que hace los tours de pesca aquí en la zona de hecho que hay en la descripción del video les voy a dejar los números telefónicos de él para que si alguno de ustedes quiere venir hacer una bonita aventura la verdad es que muy recomendado este venir por acá de hecho vean que linda la embarcación de nuestro amigo Alexander una embarcación donde si usted quiere venir a hacer esta pesca de casteo pueden venir tres personas este con mucho espacio para castear libremente la super recomendado para que vengan a visitar esta zona ya ustedes saben que si alguno ustedes quieren adquirir alguno de los señuelos que nos dieron resultados en esta pesca los equipos ya lo pueden encontrar en su tienda de preferencia y recuerden regalarnos un like en este video déjanos un comentario lo que les pareció este tipo de pesca y recuerden compartir este video con sus amigos y muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de esta pesca pura vida muchísimas gracias por todo ahí con nuestros amigos pura vida un saludo Gracias por ver el video.